Bueno, hola, ¿cómo están? Quería contarles acerca del proyecto que estamos llevando adelante. Nosotros lo que queremos hacer es tratar de entender cómo funciona el cerebro, en general en los seres humanos, y en particular tratar de entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando transitamos algo como una depresión. Una depresión es algo muy común, algo que nos pasa a muchas personas, nos puede pasar una vez o varias veces en nuestra vida, y se trata de experimentar sentimientos de tristeza muy intensos, que están presentes mucho tiempo, buena parte del día, y que son bastante profundos. Y también otras cosas que nos pueden pasar es sentir mucha culpa, sentirnos mal con nosotros mismos. Entonces, les cuento un poquito cómo hacemos esto de investigar el cerebro. Nosotros tratamos de entender cómo funciona el cerebro en humanos y lo tratamos de investigar en personas. Entonces, tenemos que usar herramientas que no dañen a las personas. Y hay una herramienta que nos permite hacer eso, que es la resonancia magnética. Nosotros utilizamos esos equipos para ver cómo es la activación del cerebro en el tiempo. Y en particular, qué pasa en el cerebro cuando interactuamos con otros si estamos transitando una depresión. Para estas investigaciones, en este momento estamos convocando a personas entre 18 y 30 años y que hayan completado los estudios de secundaria. La razón por la que nos enfocamos en esta población es porque, en general, en los estudios de investigación es difícil abarcar a todo, todo, todo el mundo. Porque si no, el estudio se volvería extremadamente complejo. Tendríamos muchas variables dentro del estudio. Por ejemplo, la edad, si uno convocara personas entre 18 y 100 años, por ejemplo, sería un estudio donde la edad variaría mucho. Y eso haría que después fuera muy difícil interpretar los resultados. A quienes participen, una cosa que les ofrecemos es que si quisieran llevarse una imagen digital de su cerebro, es algo que les podemos dar. Y también otra cosa que ofrecemos es una entrada de cine en agradecimiento por el tiempo dedicado a la investigación. Y, por supuesto, cualquier pregunta me la pueden hacer llegar.